Y lo más bonito es que te ayuda a estar en buen estado físico. Míralo, 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 por supuesto. ¿Y ahí cuándo empiezas? No sé, hermanos, y así nomás ya me cansé. Los limeños utilicen más la bicicleta, ese es el objetivo de este evento. ¡Arranca! ¿Qué puede traer tu edificio? Salud, salud, bienestar, ahorro de tiempo. Te ayuda bastante al sistema cardiovascular, ¿no? Ayudar al medio ambiente, ¿no? ¿Por qué es bueno montar bicicleta en mancha? Porque vamos rajando de todos. ¡Tajete, tajete! Es bueno, primero, por la salud, ¿no? Segundo, respiras un aire fresco, no está contaminado. Y si eso no les quedó claro, escuchemos. Yo creo que la salud mental es importantísima en el ser humano y creo que la bicicleta te da esa respiración. Te ayuda a oxigenar el cuerpo. No contaminas al medio ambiente. Puedes llegar más rápido a tu destino, ¿no? ¿En serio? Sí, no hay tráfico. No hay tráfico ya. El estacionamiento es mucho más veloz. Te desligas un poco del tráfico, del caos. Te relaja en todo caso. Sí, porque vivimos días muy agitados siempre, ¿no es cierto? Y lo más bonito es que te ayuda a estar en buen estado físico. Por supuesto, míralo, 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 míralo. Míralo, por supuesto. ¿Y ahí cuándo empiezas? Lo sé, hermano, si así no, mami, ya me cansé. Tus piernas están duritas. A ver. Ay, sí, ¿verdad? ¿Pero maneja bicicleta o no? Pregúntale. Desde el 3 de marzo, las autoridades oficializaron las multas para los ciclistas que no cuenten con el equipo correcto para usar este medio de transporte. Primeramente, equipar su bicicleta, que es el sistema sonoro, el sistema de luces, y verificar bien su sistema de frenos también. Asimismo, el ciclista debe de portar una prenda retorreflectiva. Descríbame su equipo, por favor. Casco. Bueno, el polo que nos dieron acá, particular, es equipado para todos los antipinchazos, cámaras, fachas, luces. Ajá. ¿Y ha venido también con herva? Con herva también, completo. También, para que no se cae. ¡Pero bote! La bicicleta también tiene que tener también sus cintas reflectivas, para que también pueda ver los conductores al momento de cruzar. Hay mucha gente que te mete en el carro, no te dejan dar, no te dan pase. Hay que esperar que ellos pasen para nosotros recién. ¿Y de qué depende? O sea, ¿qué es lo que tendría que pasar? Tiene bastante educación. ¿Cuánto oscilan las multas? De 368 soles hasta los 23 soles. El uso de la bicicleta tiene más ventajas que desventajas. Pero, ¿están preparadas nuestras pistas para los bicicleteros que cada vez van en aumento? Como verás, montar bicicleta trae muchísimos, pero muchísimos beneficios para la salud y para el medio ambiente. ¿Y tú? ¿Qué esperas para bicicletear? ¡Bien! 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 ¡Bien!